Hola, soy Patti Wilensky y te voy a acompañar en este programa de conversaciones difíciles que vamos a hacer en la UCEMA. ¿Vos te pusiste a pensar qué es lo que nos hace muy difíciles las conversaciones? Bueno, es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo aprendimos en casa, nuestras familias nos enseñaron a conversar como podían y la realidad es que nosotros tenemos que aprender aún más sobre cómo conversar con el otro. Yo te cuento que estudié Ciencias de la Educación, pero me he dedicado todos estos años a la capacitación en forma no formal, que es mucho más vivencial, es poniéndolo en práctica. Primero lo practicamos y lo comprendemos haciéndolo y recién después entendemos de qué estamos hablando. Los conceptos son importantes pero no se nos quedan grabados, salvo que nosotros los podamos aplicar en nuestro día a día. Después estuve haciendo muchos cursos y posgrados que me ayudaron a entender cómo funcionan las personas. Todo esto lo vamos a poner en práctica en nuestro curso de conversaciones difíciles. La idea es que en cada clase, son cinco clases, en cada clase aprendemos una herramienta distinta sobre cómo conversar. En la primera clase nos vamos a centrar en que una conversación tiene aspectos objetivos, como los hechos o los datos, y aspectos muy subjetivos. ¿Cómo entran los aspectos subjetivos en el día a día? ¿Cómo hago para que las inferencias y las opiniones no me desvirtúen la conversación? En la segunda clase nosotros vamos a estar viendo que en una conversación hay una especie de danza donde una persona tiene que proponer o exponer y alguien tiene que estar recibiendo lo que el otro expone. Eso le llamamos marea alta, marea baja. En la marea baja yo te recibo, te escucho, te indago, y en la marea alta te propongo, te expongo, y de alguna manera en esos dos movimientos vamos a llegar a un acuerdo. En la tercera clase vamos a partir de dos posturas completamente opuestas, como nos pasa a veces entre dos sectores, como por ejemplo entre producción y ventas, o entre producción y mantenimiento, y en esa postura opuesta, contradictoria, la vamos a volver complementaria. ¿Cómo vamos a hacer? Cada una de las dos partes va a tener como si fuera una clave, y a esa clave le vamos a ver las ventajas y desventajas para poder llegar a lo que vamos a llamar una solución integradora. En la cuarta clase vamos a ver una herramienta que nace del coaching yunguiano que tiene que ver con cuatro estilos de personalidad. Cada uno de nosotros tiene la preferencia de un estilo y se maneja, se mueve y piensa en esa preferencia. ¿Y qué pasa? Cuando me encuentro con alguien de la preferencia opuesta, voy a chocar. Aprender los otros tres lenguajes para poder conversar con cualquiera. Esa es la clave. Y en la última clase vamos a estar viendo que hay conversaciones en las cuales uno habla como desde el fondo del pozo, donde no puedo y siento impotencia, y otros momentos en los cuales uno está hablando como si estuviera en la cima del Monte Olimpo o como si tuviera la única verdad. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ir a ver con esto, con este no puedo o con este yo sé todo, cómo ir a lo que sí podemos hacer juntos. Estas técnicas y estas herramientas las vamos a aprender en clase y las vamos a practicar en clase. Yo los espero a todos ustedes en la USEMA para aprender a conversar mejor en las organizaciones, en familia, con los vecinos, hasta con la suegra.